La serie de domas, mira. Y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. Espera, espera, espera. No, no vine a esto, John. Espera, espera, espera. No, no vine a esto. Vine a escuchar y a hacer escuchar. Es que redonda. ¿Y qué pensás de que le hay? Hablando de derechización. Cuidado, eh. No puedo aportar a la charla esta. Ya vi el panel, quiénes son, lo que piensan. ¡Cuidadito! Disfruten, gocen del sueldo y deseo que pasen una linda tarde. ¿Qué corno pasa? Ah, se retira. Yo sabía que esto iba a pasar. Se enojó, loco. Pará. Se fue. Hola, ¿cómo estás, Fabián? Profesor, ¿cómo le va? Y profesor no es irónico, pistola. No, ya lo sé, ya lo sé. Repudiabas. ¿Qué? Las piedras contra el congreso del otro día. No es uno, es Doman. Mirá, Fabián, no empecemos de nuevo, Fabián. No me hagan granadas. No, porque parece que vos bajás líneas. Si el abuelo me da la autoridad ser 48 años periodista, imagina si no tengo autoridad, te lo voy a pedir a vos. Papá. Bueno, listo, listo, listo. No, no, Chiche, no, no, quédate. Chiche. No, no, quédate, quédate. Quédate, por favor. No, Chiche, no, lamento. Observá. Ya, dejadme de joder. ¿Es verdad que ustedes tienen relación con movimientos piqueteros y de acción social albertistas, anticristinistas que les financian las movilizaciones? ¡Ja, cruzad los dedos! No, no escuché nunca nada más ridículo. Nunca escuché nada más ridículo en la vida. Tranquilo, muchacho, no pasará. Decidido a aferrarse a la táctica de picantear cualquier situación para armar un poco de rendidor bardo en escena, el siempre voluntarioso Fabián Doman no dudó en ponerse picante con los manteros senegaleses. Así que se lo pudo ver en modo de justiciero mediático hacerse el pulenta con total desparpajo. Comió Doña. Fíjate. No tienen una prueba para acusarnos. No tienen una prueba para acusarnos. Ojito, ¿eh? No tenemos pruebas para acusarnos. No, no. Para. Uh, se picó. Alfa, a Yule le han maltratado durante dos móviles nuestros. Le han gritado. Le han cosas. Le han empujado, le han tirado cosas. Mamá. Yo puedo decir que no estaba. No estaba también otro referente. Vos no. Vos debo decir que no. Son muy amables. Pero debo decirte que realmente le han maltratado a Yule. La gente lo dice en redes sociales. Tengo el récord de gordo p***o en Twitter. ¿Por qué los senegaleses que están con la malta la maltatan a la movilera del programa? Yo le contesto. A veces hay confundición. Como si vienen. Los chicos no saben lo que está pasando. Algunos ni hablan una palabra. El español no saben. No quieren que les pinta la cámara. Solo eso. Mendadiste, you understand. ¿De qué modo se sienten perjudicados? ¿Porque esté una cámara acá o porque hablemos de la situación? No, la tema es así. Ustedes están confundidos. Los chicos no quieren aparecer en la cámara. ¿Entiendes? No tenemos acostumbrado para hacer eso. Porque ustedes dicen que los chicos están violentos, están mal educados, están delincuentes. No es así. Los chicos son de buenos personas para trabajar. Solo lo quieren trabajar. Hay que educar para el amor, hijo de p***a. Y la cosa no termina acá. Cuéntenos tu historia. ¿Cuánto hace que vivís en Argentina? ¿Cómo te va? ¿Cuánta plata ganás por día? ¿Cómo está? ¿Cómo no está? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo te va? ¿Cómo está el país? Les digo, por ejemplo, ¿cómo está el club? ¿Es obligación para saber eso? Oh, es un dato que aporta. ¿Es una obligación para saber esto? No. Pero es un dato interesante conocer la historia de vida. Yo te puedo contar la mía si querés. ¿Te puedes callar un poquitito la boca, please? Estoy en la calle hace cinco años, seis años, trabajando dignamente para ayudar a mi familia. ¿Entendés? Sí, sí. Está bien. ¿Qué pasa la historia? ¿Puedo preguntarte por qué viniste a Argentina? ¿Por qué elegiste a Argentina? Ahí no te vi. Vienes acá en Argentina para ser inmigrante. ¿Es legal o no? Sí, ilegal. Por supuesto, Galay. No, no, está todo bien. No estés a la defensiva. No te estamos atacando. No, para nada. Galay, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Sí. A ver, Galay, esto va para Alfa también y para vos. No sientan que estamos en contra de ustedes. Pero es la primera vez que ustedes hablan con nosotros. Hace 15 días que queremos hablar. Y lo único que nos pasó fue que la maltrataban a nuestra movilera. Correcto. No. ¿Me entendés lo que quiero decir? Claro. Ahora, te hago una pregunta. Sí, entranme. A vos te cobran, Galay. Sí, dale. ¿A vos te cobran un alquiler para poner la mancha? Sí. A cruzar los dedos. No, no, no. Sí, es ilegal. Uy, se lo redijo. De esta manera, hay que decir que el petulante Doman le agarró el gustito a esto de generar alguna escaramuza medianamente rendidora y anda hecho un provocador serial. Claro, con ese tonito de Lord Inglés, la man te saca. ¿Alguna vez lo hubieron sacado? Nunca. Es de los que en una discusión de matrimonio te dicen, vos te parecés cada vez más a tu mamá, gastadora, vaga. Y vos le decís, ¿cómo me decís eso? Mirá, no te pongan, yo te lo estoy diciendo bien. No. No te estoy gritando. Y más nervioso te pongan. Te saca un instinto asesino. Pero feíto lo que le hacía a los manteros. No me gusta. Y que se están laburando. Él le contestó muy bien igual, el muchacho senegalese. Muy bien, muy atento, muy rápido. Te digo que mejor que muchos panelistas. Mejor que yo. Pero el escano vio un montón de cosas en dos. Por favor. Esto, esto por momentos quietos. Como que quedaba frozen, ¿no? Claro, esto. Ahí va, mirá, vos dijiste al principio, me quedo con el Doman rescatado, el tipo que siempre está. No, no. No, me quedo con esto. Ah, con esto te quedaba con esto. No, no. No, no. Dice que lo conoce. Vos te acordabas del otro Doman, ¿no? Sí, el otro era medio inexpresivo. Le voy a decir algo en casa también. Doman, ese es un personaje que nos está mintiendo a todos y ¿cómo lo sabemos? Doman no miente. Bueno, pero es un punto a favor. Sorpresa. Es un punto a favor porque si vos decís, che, puede ser un tipo que salga a provocar de esa manera, es un acting y le está resultando. Y miren, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta? Si vos estás siendo natural cuando hablas, mirá, moves las manos y decís, no, a mí me parece. Los gestos ilustradores te acompañan. Si vos estás en un libreto, la mano te queda congelada porque el cerebro no puede acompañar algo ficticio. Es como una obra de teatro y salís a hablar y te quedás con las manos duras mientras recitas algo que aprendiste. Doman, en todas las tomas que vi, tiene la mano acá y se queda, la mano acá se queda, la mano acá se queda. Porque el cerebro necesita más recursos cognitivos para lo que está diciendo, que no es lo que él siente, entonces no puede acompañar con la gestualidad. Pero entonces es mal actor. Licenciado, ¿esto quiere decir que es corto de cerebro? Sí. No, por favor. ¿Cómo? No, mano. Tiene razón Ani, tiene razón Ani. Sí, está indigna. Estoy de acuerdo con Ani, si no puede actuar bien y mover la mano. Si no coordina rápido. A ver, chico, perdónenme. Pero perdón, si está actuando. La mano con la cabeza. Algunas de ustedes han conducido el programa y más un periodístico en vivo. Vos tenés, viste, acá que te están taladrando, ponchala atrás, ponchala atrás, preguntale cuánto gana. Claro. Estamos arriba, quedate acá, quedate acá, no te vayas. Te están gritando todo, viste, no es fácil, tenés que ver qué preguntar. Pero no le pasa a todos. Si estás rindiendo, viste, ver que otra cosa es porque querés tener al muchacho un ratito Domán, no es verdad. No es fácil, y aparte no sé si es... Claro que estoy ahora haciendo noticiero. ¿A vos te quedás así con las manos así? Qué natural. No, bueno, yo tengo otro estilo al que tiene Domán. Domán me parece un tipo como más así, como no es muy gestual nunca. Claro, lo que pasa es una cosa que vos seas poco gestual. Entonces siempre miente porque no es un tipo que acompaña con... No, 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 lo que digo es que en el momento en que estás diciendo algo que está prendido, que es un libreto, tu mano se queda generalmente congelada. Yo les digo, la verdad, cuando yo lo vi, digo, qué bueno que Domán no sea eso que está haciendo, que está haciendo algo que parece que es una actuación. O sea que no le creemos porque es una actuación. Yo sí, yo le creo todo a Fabián. Desde siempre le creíste. Por supuesto.